La independencia de la patria ha sido históricamente un acto de disputa material y simbólica más que una consagración unívoca producta del consenso. Disputa no sólo respecto de la metrópoli colonial y los intereses imperiales que la sucedieron, sino también entre ideas y proyectos que se expresaron a través de los padres de la patria. La historia es un proceso teñido de matices y miradas, pero en definitiva expresa la genuina tensión entre intereses. El nacimiento de la patria estuvo signado por ellos y por quienes las encarnaron, Sabedra, Rivadavia y Alvear por una parte, Moreno, Montiagudo, San Martín, Güemes, Belgrano, Artigas y Castelli por otro. El primer grito de independencia fue el declamado por el Congreso de los Pueblos Libres en 1815, promovido por Artigas y con representantes de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Misiones Corrientes y la Banda Oriental. Reivindicar este hecho y su magnitud histórica enriquece y complementa el acto de Tucumán en 1816, que hoy celebramos y arroja luz sobre los ocultamientos y olvidos de nuestro pasado. Dirigiéndose al embajador británico en Brasil, Carlos María de Alvear expresó textualmente, Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Mientras y contrariamente a Alvear, el general José de San Martín le escribía al diputado Godoy Cruz, ¿Hasta cuándo esperamos para declarar nuestra independencia? ¿Qué nos falta más que decirlo? Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Si bien el acta de declaración de la independencia firmada el 9 de julio de 1816 afirmaba la voluntad unánime e indudable de estas provincias de romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España, a instancias del general San Martín se agragará días más tarde la fórmula definitiva que declara además la independencia de toda dominación extranjera. Con Rivadavia, primer presidente de los argentinos, se inicia el doloroso tránsito de dependencia con los acreedores externos mediante el endeudamiento. Las tensiones entre los intereses en disputa y su proyección al conjunto de la nación darán forma a la historia política de los 200 años de independencia argentina. Luego del advenimiento del primer partido político moderno y de base popular, un golpe cívico-militar derrocará Hipólito Yurigoyen, inaugurando una práctica autoritaria nefasta para el conjunto del pueblo, toda vez que la dictadura de Uriburu abrió las puertas nuevamente a los intereses de potencias extranjeras, postergando la soberanía popular. Será Juan Domingo Perón quien retome los ideales revolucionarios independentistas del nacimiento de la patria. El 9 de julio de 1947, en Tucumán, convoca al Congreso abierto que declara la independencia económica. Justicia social, soberanía política e independencia económica serán las banderas que permitan interpretar el ideal de la independencia en pleno siglo XX. Su pensamiento sigue vigente y cada vez demuestra mayor actualidad. Su proclama, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, expresa en toda su dimensión su condición de estadista. Sucesivamente, los intereses de las minorías concentradas y pudientes, a través de los golpes cívico-militares, derrocaron cada conquista del pueblo argentino. No obstante, el silencio democrático de los fusiles desde 1983, esos poderosos intereses se muestran más vigentes y activos que nunca. Temprano en nuestra historia, Juan José Castelli, en su proclama a los indios del Virreinato del Perú, en febrero de 1981, advertía Vuestro Virrey trata de alcanzar con la seducción y el engaño lo que no ha podido conseguir con la fuerza. ¿Y os hayáis tentados a creer esta falsedad? Por esto es que para mantenernos en un engaño favorable a sus miras os anuncian victorias, os lisonjean con esperanzas y entretienen vuestra curiosidad con noticias combinadas en los gabinetes de intriga. La mentira disfrazada y repetida hasta el hartazgo pretende imponerse a la realidad de los hechos. Argentina, en los últimos cuatro años, ostenta el récord de endeudamiento. Volvimos al sometimiento del Fondo Monetario Internacional. Hemos sido entregados en bandeja a los intereses foráneos en detrimento de las grandes mayorías que hoy sufren los embates de una crisis económica, social similar o peor a la del inicio del milenio. Mientras, los voceros oficiales nos dicen por todos los medios que lo peor ya pasó. Vemos como los grandes medios de comunicación se han complotado con un sector del Poder Judicial para perjudicar a los representantes de los partidos opositores al Gobierno Nacional. Como decía Arturo Jauretche, si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende. La dominación extranjera necesitó y necesitará siempre de algunos locales, serviles solos al propio interés y al interés foráneo. Tal tropelía puede realizarse únicamente se oculta y miente sobre sus verdaderas intenciones e intereses. Hoy nuestra democracia permite al pueblo manifestarse libremente en elecciones. Es allí donde se dirime la disputa de intereses que signa la hora de los tiempos que nos tocan vivir. Nuestra provincia termina de expresarse contundentemente con más del 70% de los votos a favor del modelo formoseño conducido por el gobernador Insfram. No ha sido una elección disputada sobre banalidades. La compulsa electoral claramente expresó la tensión de ambos modelos. Y acá triunfó el compromiso con los ideales de independencia económica, soberanía política y justicia social. En octubre será el pueblo argentino el que decida el rumbo de nuestra nación. Nosotros apelaremos al debate franco para que la decisión represente la genuina aspiración del pueblo argentino, libre de engaños y mentiras de campaña. Como nunca la elección será entre profundizar el camino reciente de sometimiento a los intereses extranjeros y de un minúsculo grupo que detenta el poder económico o retomar la construcción de un país independiente, soberano y con justicia social. Muchas gracias.